Creo que es tarea imposible, cantar detrás de mi alma, yo lo veo imposible, pero yo quiero hacer algo. Yo lo veo imposible, pero yo quiero hacer algo, yo lo veo imposible, pero yo quiero hacer algo. Él está hoy muy contento, quiero decirlo con él, le ha cantado a su maestro, y yo le pongo la muestra. Se ha cantado a su maestro, y yo le pongo la muestra. Se ha cantado a su maestro, y yo le pongo la muestra. Deben de saber, señores, que así lo explico yo a ustedes. No se preocupen, señores, que voy a ser mucho breve. No se preocupen, señores, que voy a ser muy breve. No se preocupen, señores, que voy a ser muy breve. No se preocupen, señores, que voy a ser muy breve. Nuestra intención es muy sana. Si quiere que le cantemos, tendrá que venir mañana. Si quiere que le cantemos, tendrá que venir mañana. Será el momento apropiado, y hay que decirle con esta, que la vez desamparado, le celebrará su fiesta. Las cosas son muy sencillas, y me voy a retirar, descansamos la cuadrilla, y después cantamos más. Desamparamos la cuadrilla, y después cantamos más. Desamparamos la cuadrilla, y después cantamos más.